Hola amigos de la revista Bea Aquí estamos en el lanzamiento de Sinteta Si hay Paraíso para que no se pierdan la próxima edición y vean absolutamente todos los detalles de lo que va a pasar en el primer capítulo Bueno, Daniela es demasiado diabla, es muy perversa Díganmelo a mí Muy perversa Se le ha pegado cosas del personaje Falso, falso Es falso pero si, Daniela es, está un poquito Es insoportable dice Majida Ahí habló mi mamá, por ahí habló la clase Majida e Isa dice que es insoportable Ven para acá, ven para acá Majida Pero quieren saber una cosa porque soy insoportable Porque esta mujer Es insoportable Esta mujer me acolita absolutamente todo lo que yo quiero Ella se la aguanta en el set y yo me la aguanto en la casa Uy pobrecito Yo se la dejo bien educadita papito Eso es verdad Están lindas, niñas están haciendo un trabajo tan lindo Se ven preciosas Gracias, que tal palota la astilla mi amor ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal ese primer capítulo? Bien, pues es que uno no puede ver un primer capítulo bien Porque uno está como nervioso, como que no quiere No sé, no soy objetiva todavía Cuando lo vea otra vez les cuento Bueno, una última cosa, solamente cara de mala a las dos ¿Cuál es la cara de mala? No, pero ¿cuál es la cara de mala? No pudimos, no pudimos Bueno, ya saben amigos de la revista Vida No se pierdan la próxima edición Para que no se pierdan ni un solo detalle de Sin tetas Sin tetas Si hay paraíso No se pierdan ni un solo detalle de